... Bueno, el consejo a hacer deporte, que es muy importante, y buena alimentación. Queda un poquito de ejercicio lo demás bien. La atención, el objetivo es tenerla siempre por debajo de 14, 8. Que no hay frito, frito poco, toda la plancha. Ellos, los mayores del centro de día de calle Calzada, han sido los protagonistas de una jornada de un taller de salud cardiovascular. Y es que hoy, 14 de marzo, se celebra el Día Europeo de esa concienciación, de esa prevención de estas enfermedades. Hoy hemos estado con ellos y nos han dado algunos consejos. Y la otra noticia del día nos lleva a hablarles de cómo veremos comenzar ya por fin esos trabajos de rehabilitación del Teatro Torcal. Lo ha confirmado el alcalde de Antequera, Manolo Barón, que para el 2024 esas grandes instalaciones las podremos volver a disfrutar. Repasamos otras noticias en titulares y comenzamos. La Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y de su comarca, lo que conocemos como ADIPA, cuenta con un nuevo programa de empleo llamado MIA. Un proyecto financiado por la Junta de Andalucía que permitirá emplear a más de 150 personas con discapacidad intelectual de Antequera y la comarca. Y precisamente hoy el Instituto Nacional de Estadística ha publicado el dato del IPC de febrero. Se ha elevado en Andalucía un 6,6% en un año. Y lo más preocupante, los alimentos siguen disparados. Pagamos un 17,8% más por la cesta de la compra que el año pasado. Y Málaga, Cádiz y Huelva son las provincias que más sufren la inflación. Se cumplen tres años de pandemia. El 14 de marzo de 2020, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se dirigía a todos los españoles para anunciar el inicio del estado de alarma y el confinamiento por un virus del que todavía no se conocía demasiado. Tres años después, la gestión de la pandemia sigue creando debate entre las administraciones y miembros de un partido y otro. La pandemia además tuvo numerosas consecuencias en la economía y tras ella vino la guerra en Ucrania que disparó la inflación. Y en materia deportiva, el sano balonmano torcal inició la fase de ascenso con una victoria en la pista de Pozo Blanco por 22 a 29. Saludos, buenas tardes. Han sido años de espera, pero hoy ya podemos contarles que han comenzado las obras de remodelación del teatro torcal. La complicación de los trabajos viene fundamentalmente por ser este espacio un bien de interés cultural. Así su reforma tendrá que lograr un equilibrio entre las mejoras de las infraestructuras y conservar los elementos que lo presentan como ejemplo vanguardista del art deco de los años 30. Hoy se han dado los detalles de esta obra que desarrolla Chiribo Construcciones y con la que se recuperará el anfiteatro original de la planta superior que se conectará así al patio principal de butacas, permitiendo ampliar el número de localidades hasta las 650. Además, cabe destacar la reparación y mejora de los camerinos del escenario de la tramoya, habilitándose además un nuevo acceso por calle Chimeneas que permita poder albergar espectáculos de primer nivel. Más detalles los da desde el propio teatro el alcalde, Manolo Barón. Y vamos a poner todos, todos, la gran familia que formamos mucho cariño para rehabilitar una joya, una joya como es el teatro torcal. Pocas ciudades. Una ciudad patrimonial y monumental como Anteguera tenía que tener un teatro en el centro, en el casco histórico de la ciudad y un bien declarado de interés cultural. Es complicado, 900 y pico mil euros, casi un millón de euros, casi un millón de euros es el coste aproximado de la actuación de la obra y una duración de 11 meses. 11 meses que es la oferta que la empresa nos ha hecho y que estoy completamente seguro que se va a cumplir taxativamente. Por tanto, si Dios quiere, el año que viene, en los albores del año 2024, los antequeranos, podremos tener un magnífico teatro, un magnífico teatro a disposición para las múltiples actividades culturales. Yo le doy la gracia a todos. La Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y de su comarca, lo que conocemos como ADIPA, cuenta con un nuevo programa de empleo llamado MIA, un proyecto financiado por la Junta de Andalucía que permitirá emplear a más de 150 personas con discapacidad intelectual de Antequera y la comarca. Hoy ha sido la presentación que ha contado con la delegada territorial de empleo, Carmen Sánchez, el alcalde de Antequera, Manolo Barón, e incluso alcaldes de la comarca. Pues el proyecto implica empresas, colectivos y ayuntamientos en este nuevo paso por la inclusión, en este caso especialmente en el terreno laboral. Os damos más detalles. El proyecto MIA es un modelo integral de apoyo cuya finalidad es la empleabilidad de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Es una apuesta en la cual intervienen varios pilares fundamentales, como la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Por supuesto, evidentemente, quien tiene que dar empleo son las empresas de Antequera, los colectivos, también los ayuntamientos, pueden dar empleo, evidentemente. Y también Adipa está involucrada en este engranaje para que esto funcione, que al fin y al cabo vamos a apoyar a cada persona individualmente, en función de cuáles sean sus capacidades, sus necesidades, para que encuentre empleo. Nosotros, desde la Junta de Andalucía, durante el año 2022, hemos invertido en este tipo de programas, en este tipo de proyectos, alrededor de 15,4 millones de euros. Concretamente en este, 186.000 euros. Y eso posibilita que 4.000 personas de toda Málaga estén o hayan creado un empleo o estén manteniendo su empleo con la diversidad funcional que conlleva en su vida. Y nosotros, bueno, pues nos apoyamos en las asociaciones. Esto es un ejemplo de colaboración público-privada y nos apoyamos en las administraciones para determinados trabajos. Ahora mismo, ahí en el Ayuntamiento de Antequera, salió en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, unas ofertas de plazas, de dos plazas de conserje para el Ayuntamiento, de plazas de laboral fijo, y una de ellas, de las dos, una de ellas corresponde al turno ordinario y la otra a las personas con discapacidad. Esa es la prueba evidente de la apuesta del Ayuntamiento de Antequera. No solamente en la oferta pública de empleo, que por supuesto ofertamos a personas con discapacidad y ya están trabajando en el Ayuntamiento de Antequera, sino en la constante apuesta de colaboración en la contratación de servicios externos a través de, en este caso, de Adipa. La inflación vuelve a crecer y deja en Málaga un nuevo encarecimiento récord de la cesta de la compra. Tras el dato de febrero, los precios de los alimentos han subido en un 18,8% respecto a hace un año. El índice de precios de consumo se eleva un 7,2% en febrero en la provincia de Málaga respecto al año pasado, cinco décimas por encima que en enero, cuando fue del 6,7% según el Instituto Nacional de Estadística. El dato refleja así que la inflación vuelve a acelerar, después de que en los meses finales de 2022 se hubiera producido una pequeña contención en el ritmo de subidas. En cuanto a términos mensuales, los precios aumentaron en febrero un 1,3% en relación a enero. Málaga es además la provincia andaluza donde más se han incrementado los precios, siendo notablemente significativos los de los alimentos. Pese a la rebaja del IVA aprobada por el Gobierno, la cesta de la compra ha subido un 2,3% respecto a enero y se ha incrementado un 18,7% en comparación con febrero de 2022, lo que marca un nuevo récord. En Andalucía, el IPC ha subido un 1,1% en febrero respecto al mes anterior y el coste de la vida ha aumentado un 6,6%. En España, el IPC subió un 0,9% en febrero en relación al mes anterior y elevó una décima su tasa interanual hasta el 6% por el encarecimiento de la electricidad, de los paquetes turísticos y de los alimentos que dispararon sus precios un 16,6% respecto a febrero del año pasado. Y en materia política y en esa carrera de fondo a las municipales de mayo, el Grupo Izquierda Unida Antequera sigue trabajando, asegura, en su programa participativo. Según su candidata, Pilar Ruiz, un programa ideado gracias a las distintas propuestas que los ciudadanos les hacen llegar. Seguimos trabajando en nuestro programa de cara a las próximas elecciones. Estamos recibiendo, vía e-mail, propuestas que nos están haciendo llegar los ciudadanos, con lo que nos gustaría que siguieran enviándonos esas propuestas, o bien por WhatsApp o bien por correo electrónico, para que las sumemos al programa, que para nosotros es sumamente importante que sea totalmente participativo por todos los ciudadanos y ciudadanas de aquí de Antequera. El correo al que nos están haciendo llegar estas propuestas es izquierdaunidaantequera2.gmail.com Agradezco la colaboración de todos los que hasta ahora están participando y me gustaría que siguieran sumándose todos los ciudadanos que consideren que Antequera tiene que cambiar y mejorar de cara a las próximas elecciones municipales. Y hoy se cumple un aniversario que nadie olvida. El 14 de marzo de 2020 se anunció el estado de alarma y confinamiento y las peores consecuencias, sin duda, del coronavirus han sido las humanas. Casi 120.000 personas han muerto en España y se han diagnosticado casi 14 millones de contagios. Hace tres años, la vida como la conocemos cambió y se paralizó durante mucho tiempo. El gobierno, que había arrancado prácticamente la legislatura, decretaba el estado de alarma tras la evolución del COVID-19 en España y por ello se declaraba el confinamiento generalizado de la población. Las consecuencias sociales que trajo consigo la pandemia son irreversibles a nivel social. Aquel 14 de marzo de 2020 cambió la concepción del mundo. Casi 100 días después llegó el desconfinamiento. Lo hizo con precaución, citas previas, domicilios y tímidas medidas sanitarias. Bajo este contexto, miles de familias vieron cómo la situación se les subía el agua al cuello y, sobre todo, empresario de las pymes y autónomos, que vieron cómo sus negocios no podían seguir subsistiendo. Los aplausos a los sanitarios de cada tarde desaparecían para dar entrada a la frustración de todos aquellos que veían que sus vidas estaban temblando con aviso de posible desmoronamiento. Una enfermedad que se cebó especialmente con los más mayores en lo sanitario y los más vulnerables en lo social. El número de fallecidos por COVID-19, salvando la estadística, está cerca de los 120.000 decesos a cierre de febrero de 2023. A veces parece que el tiempo pasa volando. Atrás quedaron tiempos de miedo, de incertidumbre, de tristeza más absoluta, pero que también dejaron momentos buenos que solo permiten la paz y la unidad. A pesar de lo avanzado, en España sigue muriendo gente por este virus que acorraló al mundo. Precisamente en el día en el que se cumplen tres años del inicio del confinamiento se celebran diversos actos en centros sanitarios de Andalucía como el Hospital Clínico de Málaga, que ha dedicado la jornada a los sanitarios. Desde allí, 101 Televisión Málaga, Alberto Ortigosa, cuéntanos. Sí, aquí en el Hospital Virgen de la Victoria, más conocido por muchos como Hospital Clínico, ha tenido lugar un acto solemne en recuerdo a las víctimas del COVID-19. Este acto ha tenido un acompañamiento musical y también ha contado con la presencia del delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, que ha recordado la importancia de tener actos como estos para que no caigan en el olvido todas las víctimas que dejó la pandemia. También el delegado ha querido destacar la gran labor que se hizo en Andalucía durante aquella época y es que, como bien decíais, se cumplen hoy tres años desde que el Gobierno Central declarase el estado de alarma. En cualquier caso, todavía quedan recordatorios como las mascarillas de una época de una pandemia que se cobró demasiadas vidas. En el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga se ha rendido un homenaje a las víctimas de la COVID-19 y, en especial, a los sanitarios que estuvieron al frente de esta pandemia. El delegado de Salud de Málaga, Carlos Bautista, ha hecho retrospectiva de aquellos días previos al estado de alarma. Hay que recordar que el 29 de enero de 2020 la Consejería ya creó el Consejo de Alerta de Salud de Alto Impacto. Ya sabíamos que aquello que nos habían dicho de que iban a venir uno o dos casos de algo parecido a una gripe tenía un sesgo muy diferente a lo que nos contaron. Un mes antes de decretarse el estado de alerta, un día como hoy, de hace tres años, ya la delegación territorial ya estaba coordinando el mando único, estábamos coordinando todos los hospitales privados con los públicos, estábamos coordinando toda la sanidad de la provincia de Málaga. Ha recordado igualmente aquellos momentos tristes y de soledad. Se nos fueron mucha gente solamente con el abrazo, con el último abrazo, el último aliento, la última mano que transmitía cariño y cercanía de un sanitario. Pero tras estos primeros momentos llegó el milagro de la ciencia y la investigación. Hemos puesto millones de vacunas gracias a nuestro sanitario. Bautista ha destacado el papel de Andalucía durante la pandemia, en el que se tuvieron que tomar medidas dolorosas y que afectaron en otros ámbitos que no fuesen estrictamente sanitarios. También ha destacado que seguir llevando a cabo este tipo de homenajes honra y recuerda a las personas que se marcharon por la pandemia. Muchas gracias Alberto. Otra de las noticias del día nos ha llevado a desplazarnos hoy hasta el Centro de Participación Activa de Mayores de aquí de Antequera. Y es que este martes, con motivo del Día Europeo de Prevención de Estas Enfermedades, se ha llevado a cabo un taller de salud cardiovascular. Una jornada muy concurrida, organizada por Corazones Solidarios y el Área Sanitaria Norte de Málaga, donde los usuarios han podido conocer el riesgo de su salud cardiovascular. Vean. Este 14 de marzo se celebra... El Día Europeo de la Prevención Cardiovascular. Y con motivo de esta fecha señalada, hoy se ha llevado a cabo en el Centro de Participación Activa de Mayores en Antequera, un taller de salud cardiovascular en colaboración con Corazones Solidarios y el Área Sanitaria Norte de Málaga. Si vamos a concienciar a la gente, pues, de que tiene que tener controlada la tensión, que debe hacerse analítica anualmente para ver cómo tiene su colesterol y que hay que hacer actividad física, por un lado, porque es bueno para el corazón y para ayudarnos a no tener obesidad. Y es que, ¿sabías que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en España? Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, pues, nos referimos al histocerebral, nos referimos a la angina de pecho, nos referimos a las enfermedades que afectan a las arterias de las extremidades y hay una serie de factores de riesgo, como es la hipertensión, el colesterol, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, que está en nuestras manos el poderlo controlar. Una jornada fundamental para concienciar y prevenir de estas enfermedades con consejos como estos. Bueno, el consejo a hacer deporte, que es muy importante, y buena alimentación. Que haga un poquito de ejercicio lo demás bien. La tensión, el objetivo es tenerla siempre por debajo de 14,8. Es verdad que a lo mejor si un día tú tienes la tensión en 15,9, de forma aislada no significa nada, porque por el estrés, porque estés más nervioso, la puedes tener. Un taller donde los usuarios han podido conocer el riesgo de su salud cardiovascular gracias a encuestas individualizadas, toma de tensión arterial, así como otros cálculos del riesgo vascular. Aparentemente, por los que yo he visto que han salido, casi todos salen contentos, aunque aparentemente la salud aquí en el centro está más o menos bien controlada. ¿Y cuál es el modelo de persona cardiosaludable? Antonio es ejemplo de ello. Normalmente hago tres o cuatro días a la semana ejercicio en el patronato, en el pabellón Fernando Arguelles, y también hacemos la ruta de... hacemos la arquilla o hacemos la ruta de Mata Grande, jugamos al guafubito. Que no hay frito, frito poco. Toda la plancha y mucha variedad, mucha variedad. Aquí Antonio, un ejemplo de persona cardiosaludable. Muy bien, muchísimas gracias. Martes para repasar los actos cofrades de este fin de semana. Intensa cuaresma que este viernes tuvo una cita muy especial en la iglesia de San Pedro, desde donde partía el Vía Crucis del Cristo de las Penas que organiza la cofradía del Consuelo. La imagen que no procesiona, pero de la que hay una gran devoción, recorría las calles del barrio de San Pedro y además visitó la parroquia de Santiago, la iglesia de Santa Eufemia, e incluso llegó a la iglesia de Belén para encontrarse con los titulares de la otra cofradía del Jueves Santo, Los Dolores. ¡Gracias! 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 El desafío sur del Torcal es una de las pruebas deportivas más importantes que se celebran en Antequera y cada año se reinventa para ser más atractiva para los participantes y además se van introduciendo novedades en el recorrido gracias al gran entorno natural que tenemos en esta zona. Ayer, precisamente en el programa de deportes de esta casa Antequera-Sudá, estuvo Manolo Ovaro, que destacó por ser el mejor corredor local y subir al podio como el tercer clasificado en la general masculina. Le escuchamos. Lo bueno que tiene es que cada año también se reinventa. Entonces, siempre hay algo nuevo que hace que llame la atención. Y la verdad que muy guay. De hecho, este año, la nueva variante que han puesto de toda la Sierra de las Cabras y demás, pues ha estado muy chula porque estaba poco pisada, era zona muy salvaje. Eso le gusta al trailero. Tela. La verdad que sí, que al que le guste el trail running, pues la verdad que eso gusta porque son senderos nuevos. Incluso para la gente que ya lo ha hecho otro año, pues encontrarse cosas diferentes le motiva. Y encontrarse en plena naturaleza, pues también gusta. El tema de que haya ramas de por medio, que haya piedras, que haya... Pues motiva bastante. Después, si eres más corredor, pues está bien que haya algún camino más ancho. Pero si lo que te gusta es trail en estado puro, pues esa zona, la verdad que se agradece. Yo creo que muchas de las cosas que uno hace estas cosas, es por eso. Al final, muchas veces lo que te motiva a hacer estos retos es tu gente. Y el Bisóquer Humán Tequera perdió en su último compromiso liguero, pero su rendimiento en la pista no se vio reflejado en el marcador final. Esto es lo que nos va a contar a continuación nuestro compañero, Eduardo Villalón. El Bisóquer Club Deportivo Humán Tequera ha iniciado una nueva semana de competición con la motivación de volver a jugar en casa y tener la posibilidad de afrontar un compromiso muy bonito ante el Barça, el líder de la máxima categoría, con el apoyo de su gente desde las gradas de Larguelles. Atrás queda ya la derrota en la pista de Movistar Inter que dejó la buena noticia de la recuperación de Pablo Ordóñez, un jugador muy importante en ataque, más aún con la baja de Fernando Cobarro, máximo goleador con 14 dianas. Pablo ha sido capaz de ver con éxito la portería en seis ocasiones y tras un fuerte eguince de tobillo volvió a disputar minutos y su vuelta va a ser fundamental en el tramo final del curso. El jugador jienense habló después del choque en Torrejón. Sabemos que las cosas están muy apretadas por abajo, no hay más después de los resultados de hoy y bueno, nosotros tenemos que seguir en nuestra línea de trabajo que este resultado nos mancha la temporada que estamos haciendo y ahora el final de temporada hay que ir con todo, estamos todos unidos y hay que sacar los partidos en casa y fuera, así o así. La falta de acierto y los errores puntuales cometidos ante un grande como Movistar Inter son dos aspectos que ya apuntó también Tete para que su plantilla los pueda trabajar y mejorar antes de otro encuentro de máxima exigencia en el que van a tener que estar al 100% en la pista de principio a fin y sin conceder nada a un rival de la talla del Barça. Ya sabemos que no nos vale con competir, con hacer buen partido, con hacer de 40 minutos 36 muy buenos porque esos cuatro te condenan y hoy nos ha vuelto a demostrar que en dos acciones como digo desafortunadas que se podían haber evitado han hecho el 4-1 y se acabó el partido. Al final el resultado muy abultado también inclusive con el portero jugador y demás hemos tenido 3 o 4 que Jesús ha hecho dos o tres paradas espectaculares dos debajo de la línea pero bueno al final son tres puntos que se queda Movistar Inter y nada a seguir trabajando. El próximo sábado 18 de marzo a las 6 de la tarde el Bicoccer Club Deportivo Humán Tequera recibirá al Barça en el pabellón Fernanda Arguelles. El sano balonmano Torcal terminó el primer tramo de la temporada en Primera Andaluza con paso muy firme y no lo ha perdido en su estreno en la fase de ascenso ya que en el pasado fin de semana se desplazó hasta la localidad cordobesa de Pozo Blanco y superó al conjunto local por un marcador final de 22 a 29. El equipo antequerano quiere dar un salto importante de categoría y ya está centrado en su siguiente oponente el club deportivo Almería. Y el equipo senior de la Unión Deportiva Antequera Femenino ha cumplido su objetivo prioritario de esta temporada y ha certificado su clasificación al playoff de ascenso en el último partido disputado en el estadio Ciudad de Antequera goleó al club deportivo Arunda por 4 a 1 con goles de Patricia Garrido Marta Navarro Anaís Gómez y María Eugenia Prados Enhorabuena a las chicas de Pedro Salazar por estar una campaña más luchando por dar un salto de categoría en la ciudad de San José Los termómetros nos seguirán dejando temperaturas primaverales durante este miércoles en Antequere y Comarca. Precisamente en la ciudad de Los Dólmenes oscilarán entre los 22 de máxima y los 8 de mínima. En la comarca, Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos alcanzarán los 25 de máxima, así como las mínimas más bajas se quedarán en los 6 grados que se marcarán al llegar la noche en Alameda, Fuente de Piedra, Humilladero o Mollina. Las temperaturas descenderán tan solo algunos grados de cara al fin de semana, con algunos intervalos nubosos pero con máximas de 20 grados y mínimas de 8 en la mayor parte de localidades. El 11 de marzo se cumplieron 3 años desde que la OMS dijo por primera vez que el brote mundial de COVID-19 podría describirse como una pandemia, aunque ya el 30 de enero de 2020 se había declarado la infección como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y un día de comó y de 2020 el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se dirigía a todos los españoles para anunciar el inicio del estado de la alarma y el confinamiento por un virus del que todavía no se conocía demasiado y que marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Vendrían muchos capítulos que nunca olvidaremos. Cierres de parques, comercios, bares y restaurantes, toques de queda con calles desiertas y nuevos conceptos como cribados masivos y test de antígenos. Se colaban en nuestro día a día como las mascarillas. Hoy podemos decir que ya disfrutamos de esa ansiada normalidad de la que tanto hablábamos y que parecía que no llegaba. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.